¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Para ponerte más guapo vas a necesitar una eternidad. ¿Cómo crees que te vas a quedar guapo en un instante? ¿Cómo crees? No. ¿Cómo de que no? ¿Quieres que te deje guapo? Sí. Acompáñame entonces. Vamos, amigo. Te faltan muchas cosas. Como primer paso vamos a comenzar a darle un nuevo look a mi amigo. Porque miren toda esta cosa que está aquí. Miren todo esto que está aquí. Puro bosque. Y por eso, amigos, vamos a necesitar esta cosa. Y ya vamos a comenzar en este instante. Amigos, vamos a pasarle al número 2, si se logra ver. Al número 2 para que no quede muy colis. Esa es la medida. Para los que no saben qué es colis, es pelón. Aquí en Quintana Roo, en Yucatán. Así les decimos a los pelones polis. Así que apréndanlo. Y vamos a comenzar con esto, amigos. ¿Ya estás listo, mono? Listo. Ponte recto, mi amigo. Vamos a ponerte guapo. Todo este look se va a eliminar en este instante. Bueno, ya vamos a comenzar. Ahora ya no hay nada que nos impida peluquear toda esta cosa. Ahora sí hay corriente, ya está todo conectado. Así que ahora sí, comencemos con la gran peluqueación. Vean, vean cómo se hace. Mira esa colita. Espérense, espérense. Mira esta suculeta colita, mira. ¿Te la dejamos, mono, o no? Eso nos deja guapo a ti, verá. ¿Cómo vas a peluquear así? Así nunca se peluquea. ¿Sabes peluquear o no? Sí. Se nota. Pregúntale qué corte vas a querer. ¿Qué corte vas a querer, hijo? Corte espectacular. Eso, así me gusta. Corte para que te veas más guapura. ¿A cuántas chicas te vas a ligar? A mis pies. Oh, esa sí es mi camarada. Bueno, pues como yo ya me cansé, ya duele mis manos. Ya no puedo nada que hacer. Vamos a hablar al que me respalda en la espelicación. Y vamos hablando en este momento. Eber, ven por favor. ¿Qué te hizo así, carnal? No, si antes estabas medio guapo, tú ahorita ya la regaron más. Ya, yo lo compongo, bonito. No, tú no tienes solución. Ya está. Dale, ya comenzamos a ser guapo, mono. Mueve tu cabeza, carnal. ¿Como te sientes, monito? Tienes. ¿Cuántos años tienes, uno? Tienes. Tengo cuatro de paso, papá. Tengo cuatro de paso. ¿A qué grado vas? Cuarto. ¿Cuarto de qué? ¿Cuarto de primaria? Sí. Mira, amigos, esta silla es muy especial. Nos costó mucho en conseguirlo. ¿Es muy cómoda, mono? Sí, tuvimos que pasear toda esa cosa para sacar esta belleza. Mira que limpia está. Gracias. ¿Cómo te sientes, carnal, la silla que ya te peluquera? Me peluquieron todo. ¿Y crees que te van a, van a, van a, van a seguirte más las muchachas? Sí. ¿Qué te van a hacer? Me van a hacer, yo voy a tener una silla, yo voy a tener una silla también. ¿Qué les vas a invitar? Unas comida. ¿Qué, qué tipo de comida le vas a invitar? Pequeno cochinito. ¿Quieres ver a Lopita, carnal? Vamos a verla, a ver qué te va a decir. Bueno, estamos aquí afuera de su casa de Juanita, ¿crees que sí te va a aceptar? Sí me va a aceptar. ¿Por qué ella quiere ser más guapos, verdad? Sí, me va a aceptar Juanita. Vamos a tocarle la puerta, manito. A ver qué te va a decir. Hola, Juanita, te vine a visitar en tu casa, hace rato que te haces. Hola, Juanita, te has cambiado, estás guapo. Te amo. From him. Mi sueño ha cumplido. Mi sueño ha cumplido. No, no, let me know.